Buenos días, hoy te voy a mostrar con placardas llamadas de números desconocidos en Huawei Nova 11 Pro. Para eso hay que acceder a la aplicación teléfono y luego pulsar aquí arriba a la derecha los cuatro puntos y elegir de aquí filtro. Después de eso pulsamos aquí arriba a la derecha otra vez para acceder a reglas de filtro y pulsamos a reglas de filtro de llamadas y activamos la opción filtrar números desconocidos. Aquí podemos también bloquear todas las llamadas entrantes o filtrar también números privados y retenidos. Si quieres desactivar el bloqueo simplemente lo hacemos de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!